Después de un viaje de más de seis meses y 200 millones de kilómetros, la misión Mars 2020 de la NASA, que lleva un robot explorador denominado Perseverancia, llega al planeta Marte. Germán Puerta relata así esta hazaña. Para Enlace en Noticias. Este jueves 18, la misión Mars rover Perseverance de la NASA llega al planeta Marte. Esta es un hito muy especial en la exploración del espacio. Pues esta misión está diseñada, entre otras cosas, para comprobar si existió o aún existe vida en Marte. La Perseverancia es otra más de una larga lista de robots exploradores del planeta rojo desarrollados por la NASA. Ya no hay agua superficial en Marte, pero sabemos que hay mucha agua bajo la superficie. Y al igual que en el planeta Tierra, en donde hay más vida subterránea que vida superficial. La vida en el subsuelo marciano, pues tal vez no es extraña. Todo esto lo va a investigar esta misión. En un resultado que va a tardar años en obtenerse. Pero ya se inicia la búsqueda de vida en otros mundos. El amartizaje está programado para este jueves en un lugar conocido como Cráter Gécero. Es un evento extraordinario que observaremos en directo. Espero que todo salga bien. No es fácil el descenso en Marte. De hecho, la misión pierde contacto con la sala de control durante unos 7 minutos. Y eso mantiene una expectativa muy grande a todo el mundo. Hasta que la misión nos llegue a la superficie y envíe las primeras imágenes, no sabremos si tuvo éxito en este extraordinario descenso. El evento será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la NASA.